Para que venga el cambio y los tiempos mejores que Chile tanto necesita, necesitamos un congreso con un equipo de verdad. Y aquí está, el equipo de verdad. ¡Hay equipo! Yo quiero ser parte de un gobierno al que los delincuentes le tengan miedo. Quiero ser parte de un gobierno que se preocupe del agua, que cuide la familia, que se preocupe de verdad de la salud. Subir las pensiones ahora y ya, tal como se terminó con el 100% de los jubilados en el gobierno anterior del presidente Piñera. Eso es lo que quiero para Chile. Por eso queremos gobernar con Sebastián Piñera. Juan Antonio Coloma, senador por el Maule. Mi compromiso es con la gente de Aysén. Mi compromiso es con la conectividad, para sacar a esos pobladores del aislamiento, con el mundo rural, con la pesca artesanal, con el turismo. Mi compromiso es con los adultos mayores y con esos 20.000 ayseninos en condición de pobreza. Por eso Aysén no puede seguir esperando. En Tarapacá todavía nos queda mucho por hacer. Como diputado he estado cerca de ti, construyendo y trabajando con el apoyo de mi familia y junto a Sebastián Piñera y Luz Bensperger, en Tarapacá tendremos tiempos mejores. Desde Antofagasta, la región minera de Chile, frente a la pérdida de miles de puestos de trabajo, el estancamiento económico, el aumento de la delincuencia, la destrucción de la familia, en la UDA decimos ¡basta! Porque vendrán tiempos mejores. P87, Pablo Tolosa. Amigas y amigos de la región Atacama, soy Nicolás Nómal, candidato a diputado por nuestra querida región. Solo les pido la oportunidad para poder demostrar con esto de que voy a ser un diputado que luche por nuestra región, que demuestre con esto de que sí se puede. Así que solamente vamos a trabajar juntos durante los próximos años. Queremos tiempos mejores porque Chile y Atacama no pueden esperar más y por eso la UDI se pone en acción trabajando para generar empleos dignos para todos. Carlos Vilches, el diputado minero. He vivido en carne propia lo que es ser de clase media. Hoy soy abogado y quiero ser tu diputado. Trabajemos juntos por una región y un Chile más justo. ¡Juntos con Giovanni! Arriba los corazones porque vendrán tiempos mejores. Turismo, trabajo y oportunidades. Porque creemos que lo más importante es que el país vuelva a crecer como lo hacía cuando Sebastián Piñera era presidente. Por eso tú y yo la tenemos clarita. Con la UDI y Sebastián Piñera se viene en tiempos mejores. Por Santiago, por Providencia y Ñuñoa, por Macul, San Joaquín y La Granja, soy Jorge Alessandri y vengo a trabajar sin descanso. No es una promesa, es un compromiso. Llegó la hora. Estamos chatos. Hazla corta. Con la fuerza de la clase media, vienen tiempos mejores para Chile. Piñera, presidente. Carter, diputado. Asumí un compromiso y lo he cumplido. Tengo 100% de asistencia a la Cámara y he estado siempre en terreno. Soy el diputado que el presidente Piñera necesita. Un diputado para estar en el Congreso tiene que tener una causa. La mía eres tú. Y lo sé porque no estoy solo. Y junto a ellos, quiero seguir defendiéndote en el Congreso. ¿Sabes por qué? Porque me importas tú. P-82, Jaime Belolio. ¡Arriba! Se mueve en Chile, se mueve, se vive en la UDI y se vive. Somos un pueblo unido y valiente, grita fuerte en el sol que se viene. Se mueve en Chile, se mueve, se vive en la UDI y se vive. Somos un pueblo unido y valiente, grita fuerte en el sol que se viene. ¡Somos la UDI y sea una nación! ¡Somos la UDI y sea una nación! ¡Somos la UDI y sea una nación! Gracias por ver el video.